Yo creo que con eso ya me tengo más que presentado, tenéis aquí mis datos de contacto, mi correo electrónico www.proyectaris.com o ya en el libro este que dijiste, la charla que mencionaste, el vídeo aquel que dijiste que había, le ponéis un correo y a vuestra entera disposición hay una web www.proyectaris.com barra y medinilla, lo bueno que tiene esa web no es nada emocional es que ahí tenéis enlace al canal de Youtube donde están muchos vídeos, incluido este vídeo de esta charla, pues si luego la queréis circular, voy a procurar también en la Youtube entre hoy y mañana, hay muchas charlas más sobre agilidad, sobre coaching, sobre valor en español, en inglés, por lo que tenéis empresas multinacionales, y también tenéis enlace a las diapositivas, así 80 presentaciones subidas con todos los materiales que utilizamos, formativos, en nuestra actividad, de scrum, de campan, de coaching, de contactos ágiles, de gestión, de liderazgo, de motivación, de muchísimos materiales que están totalmente disponibles y totalmente gratuitos, por lo demás tenéis ahí, para cuando veáis las presentaciones pues hay enlaces a muchas empresas, los libros que tengo por ahí publicados, y esta es la que yo le llamo la diapositiva de los cromos, la diapositiva de los cromos es para contados, que yo he tenido la suerte desde que monté la empresa en el 2007, ya si no recuerdo mal, he tenido la suerte de poder trabajar con muchísimas empresas de todo el mundo, de muchísimos sectores, por supuesto telecomunicaciones que ha sido mi sector nativo, yo estuve en Sevilla, en Supercabla, Andalucía, donde hicimos muchos contados de, primero aquí, antiguos supervivientes, ¿no?, sobrevivientes de las guerras del cable, de las ADSL y de los cablemodi y de otras cosas, tenemos ahí historias para contar más de una, Daniel que nos acompaña hoy, ¿no? Y luego, bueno, pues, aparte de empresas de telecomunicaciones como Supercabla, que luego Fauna Cable, que luego fue la televisión, que luego fue ONU, el famoso mundo de las telecomunicaciones, pero luego, aparte de telco, también he trabajado en muchasempresas.com, he trabajado en bancas, he trabajado en seguros, he trabajado con empresas del sector médico, aeroespacial, militar, logística, turismo online, médicas, consultoras, seguridad, sobroempresariales, administraciones, y he tenido la suerte de trabajar en muchísimos países europeos y también en Latinoamérica, en Israel, en Estados Unidos, en Jamaica, en un proyectito. Y, bueno, pues, esa misión de ir a muchos sitios del mundo e intentar ayudar a todas estas empresas a mejorar los procesos de gestión, a mejorar la forma en la que funcionan los equipos, a mejorar sus procesos, la gestión de los proyectos, el diseño de los productos. Lo que me ha dado es mucha visión de lo que funciona bien en muchos sitios, pero no ha funcionado en ningún lado, por mucho que lo digan los libros, por mucho que lo digan los procedimientos, etc. Esto no funciona. No puede ser que nos salga mal a todos. Llega un momento en el que esto tiene que estar mal. Entonces, eso es lo que intento transmitir. Que yo, más allá de casarme con una metodología o con una escuela de pensamiento, me dejaba absolutamente agnóstico al respecto de las herramientas y de los métodos. Y lo que intento es aplicar el sentido común y lo que aprendo de las muchísimas empresas con las que he tenido el privilegio de trabajar. Suficiente. Eso es lo que yo llamo mis diapositivas de la vanidad, mis vanity slides, en las que cuento quién soy, vida, obra y diario, para que me tengáis un poquito atrasado. Sobre todo porque hay veces que a mí me da un poquito de escrúpulo subirme a aquel escenario y decir, pues, lo que hay que hacer. Y entonces habrá gente que dirá, este señor, ¿por qué nos dice lo que tenemos que hacer? Yo no digo nada. Yo digo que lo que yo he visto que hacen por ahí, entonces quiero deciros un poquito de dónde viene esta visión, para que la tengáis enmarcada. Suficiente. Entonces hoy, Francisco me dice, oye, vente a dar una charla yo. Yo vengo. ¿De qué vamos a hablar? Me dice, de transformación, de modelos de gestión ágil para la transformación digital. Digo, Frank, ¿qué es transformación digital? Una cosa que estamos contando ahora. Entonces yo he pedido un poco como, y le he preguntado a dos o tres empresas con las que trabajo y que estoy viendo que ponen cosas en Facebook de la transformación digital, la transformación digital. Digo, oye, ¿esto de la transformación digital qué es? Y de verdad que las respuestas son un poco difusas. Estoy seguro que empezar a kichear un poco. Ya en un momento en el que ya la gente con la que tengo confianza, Roberto Canales y tal, digo, Roberto, ¿esto qué es? ¿Que ya se nos acaba el cloud del big data y ahora hay que inventarse otra cosa? O, ¿qué? Bueno, no, tal, los modelos de interacción con los clientes influenciados por las redes sociales y los nuevos medios digitales. Y yo, achino los ojos, digo, que están un poquito olvidados de lo que están contando, ¿no? Pero mi primer trabajo para prepararos esta charla fue un poco centrar que es esto de la transformación digital. Yo después de kichear un poco, oye, llegué a una serie de conclusiones, ¿no? Llegué a la conclusión de que nos empieza a preocupar que hay nuevos modelos de negocio que muchas compañías de las que llamamos tradicionales, las históricas y tal, no las entendemos. De repente, hace diez años, por no irnos muy lejos, preguntábamos quién eran los mejores competidores en el mundo del automóvil y decían, bueno, pues los grandes jugadores del mundo del automóvil son Toyota, posiblemente, General Motors, y a lo mejor pues tenemos a los fabricantes europeos donde podríamos tener una Volkswagen, una Audi, una Mercedes, una RV, cada uno con su bicho y tal, ¿no? Hoy en día, diez años después, bueno, General Motors es esencialmente un zombi, es un muerto viviente, es un gobierno federal de los Estados Unidos porque no puede dejar que caiga una de las grandes empresas sobre las que se vertebra la economía de los Estados Unidos. Toyota está en un modo de hibernación interesante y está cometiendo errores que no ha cometido jamás en su vida y de repente lo que estamos viendo es que en diez años los nuevos grandes jugadores del sector de automóvil pueden ser Apple, Google, Uber. Es decir, estamos hablando de que hay una renovación y una reinvención completa, una reinvención del sector, ¿no? Es decir, de repente no es que los fabricantes de toda la vida van a ir a sacar, no, ahora vamos a hacer coches eléctricos, no lo vamos a hacer... De hecho, cuando empezamos a ver que en la revista Forbes empiezan a hablar de cómo, pues, los grandes jugadores pueden ser Google, Tesla, Uber, Apple, Google, de repente dices, empresas que hace diez años no estaban en el sector del automóvil, ya no solamente que estén entrando nuevos jugadores, es que te están diciendo que el 52% del mercado de los coches va a ser software. Es decir, fundamentalmente, ya todo el juego no está en la producción en masa, ya el juego no está en el abaratamiento de costes, de repente el juego se llama, pues, ya sabéis cómo funcionan los Tesla. Una de las cosas que estamos viendo es que los dueños de Tesla por la mañana se levantan y tienen un mensaje en el móvil que dice, durante la noche, le hemos instalado una actualización de software a su coche y ahora tiene ocho caballos más de potencia. Y yo dicen, perdona, ¿qué? Se actualiza el coche por la noche conectado a internet y te encuentras con que tienes ocho caballos más o de repente ahora tu coche, pues, conduce solo, ¿no? Porque tiene una actualización de software nueva y como el hardware estaba ahí, pero el software me estaba dando ahí disponible, ahora de repente tu coche tiene autopiloto, ¿no? Y tú, qué demonios. Entonces, los grandes jugadores, esto de la transformación digital viene porque de repente gente como viene al motos, gente como motor y tal, es que me están oliendo esto. Es decir, ellos todavía están intentando pensar en la estrategia del coche eléctrico. Y Tesla está como, bueno, bueno, eso ya lo hicimos hace diez años. Eso ya se pasó. Pues el coche eléctrico ya está inventado. Estamos ya ahora en otra cosa, ¿no? Cosas que asocio con esta transformación digital. Algunos encontramos, esto fue un meme que se hizo muy popular en el año 2015, hace un añito. Hubo una charla en la que él publicó esta frase, ¿no? Esta sentencia en la que decían. Uber es la mayor compañía de taxis del mundo y no tiene ningún vehículo, no tiene propiedad de vehículos, no tiene stock de vehículos. Airbnb es la mayor compañía de alojamiento del planeta, no tiene hoteles, no tiene inmuebles. Facebook es el mayor fabricante, el mayor productor y dealer, digamos así, de contenidos, no produce sus propios contenidos. No es como un medio como el Times o Fox o el ABC o cualquier periódico, ellos no producen contenido, ¿no? Instagram, la compañía de fotografía más valiosa del planeta, no fabrica cámaras de fotos, no hacen fotos. Netflix, la mayor red de televisión del mundo, no tiene red. Ellos no tienen cable, ellos utilizan red de otros proveedores, ¿no? Y bueno, pues tiene Salibaba, que es el mayor retailer del mundo y no tiene inventario. Por ejemplo, dicen, estamos reinventando la economía y muchísima gente todavía ni siquiera entiende cuál es el cual, ¿no? Todavía seguimos con muchas empresas que cuando les hablamos de transformación digital piensan que seguir haciendo lo mismo, pero tener una página web, ¿no? O tener una cuenta de Twitter. Y estamos todavía muy, muy lejos de a lo que están jugando los que realmente marcan ese juego, ¿no? Algún gráfico más que me encuentro por ahí, ¿no? ¿Quién necesita activos físicos, no? Dicen, mira, este es el valor de compañías, ¿cuántos dólares de valor por cada dólar de activos físicos? Donde activos físicos es locales, oficinas, maquinaria... Entonces, General Motors, por cada dólar que tiene activos físicos, pues gana o vale 1,9 dólares. Mientras que Twitter vale 30 veces más que sus activos físicos. O Visa vale 100 veces más que sus activos físicos. Facebook vale 53 veces más que sus activos físicos. Esto que nos está diciendo, que en el mundo de hoy, esto ya lo decía la agencia de Funky Business hace ya 15 años aproximadamente, decía en el mundo de hoy, todo negocio que se base fundamentalmente en átomos, en materia, en kilos, donde si el inventario de sus productos, si lo que usted vende, si el valor que aporta es físico, pues posiblemente tiene una serie de límites muy grandes y posiblemente habrá compañías que encuentren formas de hacer servicios sin necesidad de apoyarse en esos activos físicos, ¿no? Entonces, todo lo que se basa en almacenes, cajas, es algo para repensar. Otro gráfico más, dice, cuando preguntamos a las compañías del Fortune 500 y les preguntamos cuáles son los grandes retos con los que se enfrentan hoy en día para sobrevivir, el 72% de los CEOs de las compañías del Fortune 500 le dicen que el rápido cambio tecnológico y el ritmo al que se mueven las tecnologías es lo que más les preocupa, seguidos de la ciberseguridad, la regulación, la política, todo lo que son regulations, todo lo que son políticas, leyes, etc. Y un 34% te mencionan que no hay suficientemente gente capacitada para poder competir en la nueva economía, ¿no? Es decir, que los mismos trabajadores que estamos empleando, incluso gente joven y tal, no tienen la capacidad o no tienen los conocimientos necesarios para defenderse en la economía de hoy en día. Con la medida de que el 57% de las compañías que estaban en el Fortune 500 en 1995 hoy en día no están en el Fortune 500. Es decir, reinvención completa de más de la mitad de las 500 compañías más potentes de los Estados Unidos, ¿no? Esta es la rotación y esta es la disrupción que tenemos hoy en día en los mercados, ¿no? Por último, otro gráfico, otro número que a mí me interesa bastante, que suele llamar la atención, ¿cuánto vale una compañía relacionado con cuántos empleados tiene? Entonces, tenéis aquí, por ejemplo, en el que veis miles de millones de dólares de valoración de mercado, número total de empleados y entonces, ¿cuántos millones vale cada empleado de esa compañía? Entonces, vemos, por ejemplo, que un empleado de Facebook lo podemos valorar en 24 millones de dólares. Facebook tiene 10.955 empleados, la valoración de mercado es de 265.000 millones, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenéis empresas, hay algunas que me dan mucha atención. Por ejemplo, Snapchat es la compañía que tiene una mayor valoración por empleado hoy en día. Tiene 330 empleados. 330. Y tiene una valoración de mercado de 16.000 millones. Por encima de esto, en este caso, a mí me extrañaba que no saliera WhatsApp y luego descubrí por qué. Es porque WhatsApp la compró Facebook, entonces ya no es una compañía independiente. Pero WhatsApp tiene 55 ingenieros, 55 personas. Es una compañía cuando la compró Facebook, la valoración creo que fueron 15.000 millones de dólares, o 19.000 millones de dólares, si es una forma normal, y tenía 55 empleados. Entonces, la gente dijo, Facebook se ha vuelto loca. Facebook dijo, sabes, muy bien lo que estamos haciendo, gracias por su preocupación, déjenme aquí para nuestro negocio, ¿no? Entonces, la valoración por cada empleado de WhatsApp es de 345 millones de dólares por empleado, ¿no? Yo el otro día veía también la valoración del corte inglés. El corte inglés ha entrado un grupo saudí con una inversión de 10.000 millones. Y de mil millones, perdón, y ha comprado el 10% de la compañía. Por lo cual, me he dicho, bueno, pues, típicamente la valoración es de unos 10.000 millones de dólares. Cuando eso lo divides por los 100.000 trabajadores que tenía en 2014, y le vas a integrar unos 80.000 aproximadamente, significa que la valoración por entrada del corte inglés es de 0.125 millones de dólares. 125.000 dólares por empleado. Yo creo que mi empresa, que soy yo solo, vale más que eso. El corte inglés es una de las empresas que tenemos como brava, amazing empresarial y tal, pero es todo lo contrario porque estamos hablando de transformación digital. Es decir, estamos hablando de un modelo clásico basado en enormes cantidades de empleados, de inunda infraestructura, muchísimos locales, muchísima infraestructura física. Luego, el otro día estaba viendo también los beneficios del corte inglés, y cuando dividiese cuánto ganas al año por el nuevo empleado que tiene, y la cantidad de gente que mueve y tal. Es un negocio como mínimo que ha ganado, ¿no? Sobre todo cuando lo comparas con modelos de la economía. Alguien podría decir, ¡guau, burbujas! Y bueno, vale, perfecto. Hay que ir a Google, hay que ir a Microsoft, hay que ir a Google, hay que ir a Microsoft, hay que ir a Google, lo que estamos considerando hoy en día los jugadores de la economía. Entonces, cuando miramos todos estos números y vemos que realmente ya no basta con ser el más grande y el que más empleados tiene, el que más vende, porque en cualquier momento 55 hippies de los de San Francisco te pueden montar un servicio que te revienta tu mercado. Yo, por ejemplo, siempre cuento esto, ¿no? Es decir, los operadores de telecomunicaciones estábamos todos viendo a ver cuál era el plan de negocio para vender SMS, y cuando nos quisimos dar cuenta habían salido 55 hippies de San Francisco, había apuntado WhatsApp y se habían cargado al mercado los SMS. Ya no puedes cobrar por SMS. No tiene sentido. Cuando hay gente que está dando un servicio y que además mandas, y puedes hablar por teléfono, y puedes mandar fotos, y puedes mandar vídeos, y puedes hacer grupos, ese servicio muchísimo mejor, gratis. Entonces ya te han reventado el negocio y ni siquiera te han preguntado. Es decir, no has tenido opción de jugar, no has tenido opción de moverte a la contra, son demasiado rápidos. Todavía yo creo que muchos de los operadores están intentando figurarse cómo hacemos para sacar una app. Es decir, todos queremos una app, ¿no? De repente yo tengo compañías con las que trabajo, que hacen desarrollo de fabricaciones móviles, y este es su día a día, ¿no? No, pues nos llama Toldos, una pilarica. No, mira, que queremos una app. Una app. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Toldos? ¿Y para qué quieren una app? No sé. Pero en transformación digital hay que tener una app, porque los móviles son el futuro. Entonces estamos perdidísimos, ¿no? Cuando de repente consideramos que lo importante es incorporar una tecnología como sea, ¿no? De hecho he dicho alguna vez, intentando inspirarme para la charla esta, veía presentaciones en el live y decía, oye, 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 veía cada cosa. Claro, luego ven quién las hace, oye. Por ejemplo, el mercado de la transformación digital, los wearables, los relojes, los no sé cuántos, la domótica. Le digo, ¿domótica? ¿Qué estáis hablando? Todavía pensáis que esto de transformación digital tiene que ver con la tecnología. No, no tiene que ver, evidentemente hay tecnología involucrada. Hoy me decía Frank, Frank, no, me han olvidado unas empresas, incluso empresas que no son tecnológicas. Y dice Frank, todas las empresas son tecnológicas ya. Ya no hay empresas no tecnológicas. Y la que no haya entendido esto todavía tiene un problema muy grave, ¿no? pero pero según el saludo de la transformación digital va a vivir por la incorporación de una determinada tecnología hay gente que se está gastando salvajadas de dinero en tener una app por tenerla por decir que tengo una app en la App Store y en tener una cuenta de Twitter y en tener un community manager que tuitea y ya somos digitales y ya tenemos unas redes sociales y es lo que Eric Ries llamaba Danity Metrics es decir sacamos una media mira y este mes hemos conseguido 20.000 followers si tenemos 30.000 retweets ¿y qué? ¿en qué está afectando eso a tu negocio? ¿en qué está afectando eso a tu cliente? ¿en qué estás aportando más valor? ¿en qué estás reinventando tu cadena de valor? ¿en qué estás reduciendo tus costes? ¿cómo estás siendo más rápido? ¿cómo estás siendo más...? ¿nos dedicamos a jugar con esto de la tecnología y todavía yo creo que ni nos encontramos no estamos muy perdidos? a ratos yo me incluyo totalmente en esto porque le digo bueno no sabemos muy bien cuál es el juego pero sí estamos viendo que se están recibiendo las reglas constantemente a diario y esto evidentemente influencia la forma en la que gestionamos las empresas no podemos seguir gestionando las empresas como si fuera general modos no podemos seguir gestionando las empresas como si fuera y por lo mejor utilizar un ejemplo propio pero el corte inglés que tiene una serie de problemas de gestión que yo creo que muchos conocéis tenemos que empezar a acercarnos más a un modelo de gestión que nos acerque a ese Facebook ese Uber ese Tesla ese Apple ese WhatsApp esas compañías que son las que están marcando el periodo entonces viene la pregunta ¿y qué están haciendo esas empresas de forma diferente? y ahí es donde yo sí puedo contarles un poco el tipo de empresas con las que estoy colaborando y el tipo de transformaciones y el tipo de cambios que estamos implementando en muchas empresas pues a qué nos está llevando son muchas las cosas que estamos haciendo y hoy lo que he intentado es fijarme en unas guías en una herramienta que utilizamos muchas veces para las transformaciones que es la teoría de complejidad teoría de complejidad es un pastiche de muchas ciencias control automático cibermética sistemas adaptativos complejos dinámica del caos y básicamente la teoría de la complejidad tiene relevancia en el mercado en el que nos estamos moviendo en este tema de transformación digital porque cuando los mercados eran muy predictivos cuando eran muy lineales cuando tú sabías que realmente era un juego de producción en masa pues todo era más o menos simple y siempre no es fácil simple es predictivo lineal entonces hacíamos planificación de materiales gestión de proyectos con diarramas de GAN grandes proyectos con fechas de entrega pero de repente los mercados se han vuelto más como un ataque como un tráfico caótico en un tráfico caótico tú no puedes decir voy a acelerar durante una hora y luego voy a frenar cinco segundos para acelerar durante otra media hora porque atropellas a 700 por el camino y te chocan 20 veces en un tráfico complicado tú tienes una idea de hacia dónde vas pero estás constantemente reaccionando a lo que está ocurriendo eso es lo que llaman un sistema dinámico complejo muchas piezas moviéndose a la vez y todas se influencian unas a otras los mercados en los que nos estamos moviendo ahora son mercados complejos como son mercados complejos todo lo que son grandes estrategias inagoribles a largo plazo no tienen la efectividad que deberían porque no somos capaces de adaptarnos y entonces la teoría de la complejidad nos da una serie de reglas sobre cómo podemos ser más eficaces cómo podemos ser más efectivos en una dinámica compleja por ejemplo número uno en un entorno complejo tenemos que abrazar esa complejidad y tenemos que abrazar el cambio el cambio tiene que ser una ADN de las empresas el cambio no es una cosa que vamos a hacer una vez la transformación digital o la transformación hacia agilidad que es una de las cosas a las que yo me dedico la gente piensa que bueno pues este año durante seis meses hacemos un proyecto de transformación y ya está ya somos digitales no esto es para toda la vida esto es como el que hace artes marciales usted puede llegar y decir no yo voy un fin de semana a un curso de defensa personal y le dan un diploma y ya sé defensa personal hombre yo con ese diploma no me metía en la chelmina a ver qué pasa para uno realmente ser un artista marcial tiene que estar toda la vida haciendo artes marciales y por mucho que lleves 20 años haciendo artes marciales siempre hay alguien que viene un día y te pega una paliza y dices ¿por qué? y tienes que mejorar y siempre hay cosas que puedes aprender y siempre hay cosas que puedes incorporar y el mercado en el que nos movemos ahora es un mercado en el que nos tenemos que acostumbrar que ya las cosas no se van a parar no van a llegar a un punto de equilibrio en el que dices ya aquí comentan tu Twitter tu Facebook ya con eso ya está no si es que pensad que los smartphones siguen entre nosotros ¿cuánto tiempo? parece que llevamos toda la vida con iPhones y con Android y tal pero es que no llevamos 5 o 6 años en que esto ha sido un fenómeno masivo en el que todo el mundo tiene Internet en el bolsillo esto de que tenemos una conversa una discusión y la gente saca el móvil y lo mira en Google y la gente está todo el día con el WhatsApp y ve la gente en los barrios en un portal o en los teléfonos esto es relativamente paciente antes teníamos los SMS y tal pero yo todavía hay veces que cuando miro YouTube creo que es de 2005 y yo a veces digo no, en 1973 ya teníamos YouTube yo me acuerdo de chico cuando miraba los vídeos en el YouTube y dice no el YouTube es de anteayer el YouTube lo tenemos de hacer relativamente poco ¿no? entonces cosas como YouTube que las tenemos ya como cotidianas se nos van a quedar muy pequeñas y de repente cuando ya tú piensas que te estás adaptando al mundo digital y que tienes tu smartphone y tu Facebook y tal te enteras de que los niños solo que dices en el Snapchat y tú no le estás a la gente a utilizarlo y no tienes un carajo de cómo funciona el Snapchat no sé de qué va esto y entonces te dicen papá es que tú eres viejo yo todavía soy joven todavía pongo y no nos enteramos entonces te tienes que acostumbrar el día que dices yo en esto no lo entiendo ese día estás muerto ese día estás ya totalmente capudo yo conozco gente que ha jugado videojuegos toda la vida y de repente llega un momento en que han dicho es que ya con esto no me entero yo con estos mandos tal el momento en el que empiezas a rendirte yo ya no me entero con este mando no entiendo este juego no entiendo esta tecnología el otro día me preguntaba alguien en la caseta en la feria pero con el WhatsApp se pueden matar localizaciones digo sí claro mira es que eso no entiendo digo macho si ya no entiendes cómo funciona el WhatsApp te has bajado de la bicicleta te has bajado del mundo aparte te has quitado el camino entonces ya tenemos que acostumarnos a que todos los días estamos cambiando y estamos aprendiendo la idea la idea de abrazar la complejidad también dedicada al mundo de la acción de las empresas tiene también una lectura y es que no podemos dar soluciones simples a problemas complejos el problema de qué hacemos con la empresa es un problema complejo y cuando nos enfrentamos a problemas complejos es muy seductor es decir solución simple por ejemplo cuando tú tienes una empresa y tienes 20 programadores y hay 20 proyectos en marcha es muy fácil decir bueno le pongo un desarrollador a cada proyecto y ya está pero es que eso no es una buena idea porque tú arrancas todos los proyectos pero como cada uno tiene una sola persona los proyectos no avanzan no avanzan no avanzan y todos los proyectos arrancados ningún proyecto se termina y luego cada proyecto depende del de al lado tú tienes que priorizar centrarte en 2, 3, 4 proyectos y decir estos son los más importantes eso te requiere una estrategia de priorización una serie de criterios de valor para decir esta es una gestión de la demanda un procedimiento de gestión del portfolio de proyectos eso es muy complicado un programador a cada uno y se acabó cuidado todo lo que parece como muy fácil y muy sencillo cuidado yo lo que hago es que pongo un responsable y a ese responsable le digo es tu responsabilidad que tú salgas delante además si las cosas no salen ya sea aquí le tengo que cortar la cabeza ostras que fácil que buena idea tenerlo hecho las cosas no son tan sencillas las cosas no son tan fácil la mejor solución no va a salir porque una persona es responsable porque cuando yo soy responsable la cosa tiene que salir y si no lo que perita en mi cabeza daré la solución que a mí me permita salvar la cabeza no la mejor solución posible no se abrirá un debate no podremos aportar ideas no podremos incorporar al cliente en la ecuación ¿por qué? porque todo eso lo va a arrasar mucho yo lo que quiero es sacar el proyecto para adelante porque si no me aporta la cabeza las soluciones fáciles a problemas complejos nunca nos van a dar la mejor jugada posible entonces tenemos que hacernos la idea de que en los entornos en los que estamos vamos a tener que discutir las cosas uno de los problemas que tenemos en las empresas modernas es el cáncer de reuniones no todos tenemos reuniones reuniones, reuniones, reuniones pues se acabaron las reuniones matemos las reuniones no, mire usted la solución no es muerto el perro se acabó la rabia lo que tenemos que tener son reuniones efectivas ¿quién ha dicho que las reuniones se duran una hora? en todo el mundo las reuniones duran una hora vamos a reunirnos por las dos o cuantos de 10 a 11 ¿por qué? porque es que en el aulub como vienen las cosas por hora pues yo cobo la hora entera mire usted parece un momento a pensar a lo mejor resulta que no podemos hablar esto en 20 minutos no podemos hablarlo en 15 igual a lo mejor hacen falta 2 horas ¿por qué el periodo perfecto para tomar una decisión en una empresa es igual a un 24 avos del tiempo de rotación de la tierra sobre su eje? ¿qué cojones? no tiene sentido una hora ¿por qué? el reloj una hora el aulub soluciones fáciles sencillas intuitivas problemas complejos las cosas no funcionan así entonces las conversaciones son una herramienta compleja para enfrentarse a problemas complejos el cerebro es una herramienta compleja para evaluar actos complejos una de las cosas que intentamos hacer en muchas empresas hace poco tiempo de una charla sobre esto en Paragraf la semana pasada la tengo subida en YouTube evaluaciones de rendimiento una vez al año yo voy y te pongo nota y te digo un 6 sobre 10 un 8 sobre 10 y para eso lo que hago es que cojo unos 4 o 5 indicadores y dice usted esto no funciona bien en ninguna empresa del mundo en ningún sitio y además lo odiamos todos jefes y empleados es un desastre y no sirve para nada porque una de las cosas que se supone que tiene que ser bien es para motivar a los empleados y al contrario lo que hace es desmotivarlos acaba todo el mundo enfadado todo el mundo considera que le han valorado a poco pero tú al final que intentas decir bueno pues te voy a medir objetivos y tal y usted a una persona no lo puedes medir en base a 4 variables ustedes imagínense que esto lo lleváramos a una relación de pareja bueno cariño es nuestro aniversario evaluación te voy a poner un 6 sobre todo porque es que mira los desayunos están un poquito regular en la cama poco imaginativa y bueno si luego con los niños te veo bien ahí yo creo que puedes esto lo hacemos así en pareja lo intenten en tu casa es aconsejo que no lo intenten y la pregunta es si no lo hacemos en nuestras relaciones personales si no lo hacemos con nuestros amigos ¿por qué lo hacemos en la empresa con los empleados? porque un empleado es una máquina y lo que tú miras es el rendimiento de la máquina el nivel de aceite y si hay que cambiarle el filtro de la leche y yo creo que tenemos que empezar a pensar que esto ya no es así cuando tú tenías una línea de montaje y tú tenías el señor perforando chapa eso era maquinaria especializada no tengo una máquina que perfore chapa pues pongo un señor a perforar chapa ¿y cómo lo mido? como si fuera una máquina ¿no? vosotros pensáis que un Uber un Tesla un Facebook lo que hacen es medir a la gente en base a cómo va el nivel de aceite si consume mucha gasolina y cuál es la emisión de gases la emisión de gases era que le damos que mirar más de uno en la empresa pues no tenemos que abrazar la complejidad ¿cómo se evalúa si una persona es productiva y si realmente está trabajando bien en un entorno? pues de una manera compleja con un cerebro te sientas con un equipo trabajas con ellos estás con ellos un mes y cuando tú llevas un mes sentado en un equipo tú sabes quién es un crack y es él que está tirando del equipo quién es tóxico y lo está llevando al infierno quién se deja llevar un poquito más quién es más tímido quién está loco porque estás allí tu cerebro está procesando muchísima información en lugar de eso que hacemos metamos a la gente en cubículos que no se hablen unos a otros y que no se distraigan porque si se distraen son un poco productivos seguimos pensando en la maquinaria tenemos que pensar en entornos complejos y tenemos que abrazar esa complejidad de la empresa como algo positivo y positivo o negativo ríe el mundo en el que dicen mira positivo o negativo es la realidad tenemos que comprenderla y abrazarla entonces hay mucho que podemos leer sobre cómo introducir el cambio en las empresas hay mucho que podemos leer sobre cómo ir cambiando esa visión de la complejidad y cómo podemos introducir el cambio en las empresas yo os dejo pues algunas referencias que podéis luego investigar segundo consejo para gestionar las empresas en un entorno complejo digital de transformación todo eso la transformación digital al final tiene que ver con una sola cosa que es el cliente la transformación digital sin el cliente no tiene sentido de qué estamos hablando todo lo que estamos haciendo es intentar llegar al mercado intentar llegar al cliente de formas no más tecnológicas no más novedosas no más innovadoras más fáciles más atractivas que aporten más valor para esa persona porque si usted me dice a mí que ahora en vez de comprar el pack en la esquina lo voy a poder comprar y a satélite enviando un láser contra un espejo en la luna que rebota contra un satélite me voy a decir qué bonito pero qué coñazo yo lo que quiero es que me traiga usted el pan a la puerta yo lo que quiero es tocar un botón y que aparezca el pan directamente eso es lo que a mí me merece la pena no, pero es que mira compuesto una tecnología que estuve estuve asesorando una empresa y se dice el pegador y no quiero dar muchos datos para los identificadores pero es una empresa que hace hardware sobre todo y dijeron no, mira digo, ah, cuéntame y me dicen mira, tenemos un producto que es súper innovador que es una cosa que funciona sola básicamente tú llegabas a una habitación y todo directamente funcionaba sin que tú tuvieras que hacer nada digo, muy bien ¿cuántos sistemas de estos habéis vendido? me dicen, dos uno al dueño de la empresa y otro a un amigo suyo me digo, ah, qué innovador digo, ¿y de dónde viene el dueño de la empresa? me dicen, no el 90% de nuestras ventas viene de un producto que es un producto obsoleto pero es que los instaladores lo prefieren porque es más fácil de instalar y lo que estamos intentando es quitar ese producto para poner una cosa más tecnológica y yo dicen, no vais a hundir la puñetera empresa vuestros instaladores lo que quieren es algo sencillo vuestros instaladores quieren algo que ellos entiendan y vosotros decís que tu instalador es el enemigo y que es muy bruto y que como no se ha utilizado ordenadores y bluetooth pues prefieren una cosa que se configura como un palanquita y entonces lo que hay que hacer es erradicar a los instaladores de la faz de la tierra pero esos son los que te compran los equipos entonces tú tienes que enamorar a ese cliente y si tu cliente es el señor que te compra los dispositivos para instalarlos y tu cliente es el instalador tú tienes que adorar a ese instalador tú tienes que entender a ese instalador y tú no puedes hacer productos porque tú estés enamorado de tu producto hay gente que se enamora de su producto nosotros hacemos los mejores taladros y estamos haciendo un taladro inalámbrico con una pila nuclear que es capaz de atravesar una plancha de... mire usted usted no vende taladros usted vende agujeros en las paredes agujeros en las paredes eso es lo que me gustó y ni siquiera eso porque a lo mejor resulta que lo que usted vende es colgar un cuadro en la pared y a lo mejor resulta que a mí me fastidia tener que hacer un agujero en la pared para poder colgar un cuadro y el día que alguien me inventa y no más clavos ya no compro más taladros esto es lo que le pasó a Kodak Kodak se enamoró de su producto Kodak tenía un producto maravilloso el Kodakolor Gol 36 Fotos 200 Asa 83% de las ventas de carretes de fotos en un momento determinado del mundo 83% de las ventas de carretes de fotos en todo el mundo el mejor carretes de fotos de la historia y llegó un momento de que en el 2001 Kodak inventora de la fotografía digital y del primer chip negatixel dijo señores no vamos a jugar más al gato y al ratón con los japoneses somos una empresa de película química vamos a las últimas palabras ¿por qué? te lo voy a poner un producto pero resulta que tu cliente hace una foto clic y ahora tiene que esperar 6 meses a ver si la foto ha salido bien o mal porque tengo que acabar el carrete y las fotos son caras no me voy a empezar a dar las fotos a lo loco para poder revelarlo y cuando termino el carrete y por fin termino las 36 fotos rick 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 las recojo y ahora me tengo que ir a un sitio físicamente y en el mejor de los casos esperarme ahora bien quieto a que me entreguen todas las fotos y pago todas las fotos las buenas y las malas y de repente dicen no mire usted yo cuando hago una foto yo sabía si la foto ha salido bien o ha salido mal y si ha salido mal quiero repetirla no es que eso no es artístico es que donde está ahí la labor del fotógrafo pues ya está Kodak era la mayor compañía de fotógrafos del mundo y quebró ahí tiene esta formación digital ¿por qué? porque a pesar de que ellos inventaron la fotografía digital se enamoraron tanto de su producto que se olvidaron de su cliente la cuestión no es qué tecnología incorporo la cuestión no es traer el gadget más bonito que hay en el mercado vamos a traer una tecnología escucha a tu cliente no existe innovación sin el cliente yo cada vez que veo una empresa que dice no nosotros tenemos unos talleres de innovación y lo que meten a seis científicos es los sótanos y entonces a los seis científicos mira hemos hecho una cosa que tiras un huevo y no se cae y no se rompe oh bien que innovador de qué somos nosotros en la compañía nosotros tenemos reflejo y esto del huevo no es una cosa muy innovadora que tiene que ver esto con nuestro cliente no es una cosa que hemos inventado pensamos que innovar es inventar pensamos que innovar es saquemos algo nuevo escucha a tu cliente mete conceptos como design thinking mete conceptos como lean startup introduce a tu cliente en todo el ciclo de diseño del producto todavía con muchas compañías en España nos pasa constantemente y en ese día ya te cuento cuando decimos vamos a traer al cliente a todo el proceso de desarrollo y te dicen no, no el cliente no lo traiga que el cliente como venga aquí y empieza a ver el producto va a empezar a pedir cambios y digo que carajo que mala persona el cliente te están haciendo una casa y tú llegas y dices no, pero el saludo no lo quiero así yo quiero aquí una ventana no, 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 no no pide usted cambio la casa ya está pintada y tú ah bueno, no, no, nada perdón no quería molestar es mi casa y voy a vivir ahí 30 años con un poquito de suerte pero perdónenme por la molencia yo solo decía que si podemos poner un zocalito no se pueden poner zocalitos nada tenemos al cliente contentísimo pero es que la casa es tecnológicamente no es la tecnología de la casa la innovación y la introducción de esa dimensión digital a lo que nos tiene que llevar esas nuevas formas de comunicarnos y de involucrar a nuestro cliente sin eso todo esto de la transformación digital es autosatisfacción mira que son que tecnológicos son ahora tenemos un Twitter y tenemos un community manager y tenemos una cuenta online sin el cliente esto no funciona regla número 3 son 7 u 8 digo para los que estáis ya mirándonos para que veáis más por donde vamos cultiva la cultura si no hay transformación digital sin tu cliente tampoco hay transformación digital sin tu gente tú no puedes tener una compañía digital innovadora tecnológica con una bandilla de cerúctricos la gente lo hemos visto antes los CEOs de la Fortune 500 se quejan de decir no tenemos gente suficientemente capacitada para operar estas empresas tecnológicas no lo entienden los directivos pero es que tampoco lo entienden los mismos trabajadores tú no puedes coger a la persona que lleva toda la vida procesando facturas con un sello y decirle ahora eres community manager y te relacionas por redes sociales con los trabajadores porque va a dar una atención de ventanilla tenemos gente que tiene una cuenta online y cuando le dices oiga que tengo un problema con el billete oiga que no puedo hacer un tal la respuesta es una respuesta de ventanilla y que hemos conseguido que antes fastidiabas a 20 o 30 clientes y ahora puedes fastidiabas hemos industrializado y hemos hecho de forma masiva el fastidiabas a los clientes no tu gente tiene que estar absolutamente involucrada en ese proceso de la formación si tu gente no lo entiende no lo puede ser que la transformación es de agilidad una de las cosas que me pasa es que decimos señores vamos a hacer que la empresa funcione de una manera ágil y me dicen muy bien traigamos a los project managers formemos a los project managers es que esto no es una forma de gestionar los proyectos más rápido es que esto no es una metodología que el jefe de proyecto aprende ahora una nueva forma de gestionar proyectos y ya toda la empresa va más rápido aquí todos tenemos que entender que la empresa tiene que funcionar de una manera nueva todos y me gusta mucho lo repito bastante últimamente la filosofía de Starbucks en Starbucks los gerentes de la empresa te dicen todo en esta compañía funciona para darle servicio al balista si usted no está aquí para facilitarle la vida en el balista usted sola ¿por qué? porque el balista es nuestro punto de contacto es el touch point nuestro cliente le importa muy poco los almacenes de Starbucks el proceso de compra de Starbucks las finanzas de Starbucks el cliente lo que quiere es un caramel maquiato con doble de espresso doble de caramelo y extra shot en tamaño 20 y lo quiere rapidito y servido fantástico y lo que no puede ser es que el balista está poniendo café y de repente va a mojar café y dice no hay café y entonces dice pues tendrás que hacer un pedido y dice bueno pues pide café no, no me tienes que dar una lista de tres proveedores homologados y me tienes que hacer una RFP en la que vengan las dimensiones de dimensionamiento de cuánto café vas a necesitar y necesito que me hagas un plan de cuánto café vas a tener que cambiar y comprar durante el año y luego pues los proveedores homologados les tenemos que hacer una consulta de precios y tú me tienes que hacer la evaluación técnica del café y yo tengo que hacer la evaluación económica pues en dos sobres separados que no se mezclen vaya a ser que haya aquí el problema y entonces luego hacemos una petición y entonces luego hacemos una sola adjudicación y le pasan seis meses sin café bueno, es que este es el proceso es que este proceso es que siempre lo hemos hecho así ¿cuántas empresas no nos encontramos con esto? una de las cosas que ocurre en las empresas es que cultivamos cultura de yo tengo mi departamento yo tengo mi negocio y entonces yo me empiezo a crear mis normas y mis reglamentos para yo vivir más cómodo y eso es cultural en tu empresa a la gente le parece bien el hecho de decir hombre, esto tendrá que hacer a cabo una norma tendrá que haber con usted aquí la norma es que la cultura tiene que servir para tener al cliente y si no estamos todos alineados en que esto da mejor servicio al cliente tenemos un problema una de las cosas que me pasa sistemáticamente es que yo voy a las empresas con las que trabajo paro a la gente del pasillo y digo tú, perdona ¿quién es nuestro cliente? y la gente dice bueno el director de recursos humanos la gente no sabe quién es el cliente cuando yo le hago a la gente el cliente, el cliente me dicen ¿pero el cliente quién es? y le digo te voy a dar una pista no cobra nómina de tu compañía ni trabaja en este edificio entonces la gente dice ah, vale porque la gente considera que su cliente es el director de marketing o el director de negocio o el director no, ni usted esos son personas que trabajan con usted en esta organización y esta organización existe por una sola razón y es porque resolvemos un problema determinado mejor que otros señores hay gente que yo soy cliente de Vodafone ¿por qué? porque Vodafone me resuelve una serie de problemas mejor que otros señores si hubiera que otros señores que me lo sumieran mejor estaría con otros señores esa es la única razón por la que Vodafone existe porque son muy buenos resolviendo una serie de problemas son mejores que otros señores para determinado tipo de cliente ese es tu cliente la persona a la que tú eres capaz de resolver un problema mejor que nadie y si eso se nos pierde de vista y si hay gente en la compañía que no entiende cómo su trabajo redunda en que ese señor reciba su zapuchino tenemos un problema entonces la cultura tiene que ver con que todo el mundo entienda qué hacemos aquí ese propósito común de todos si le decimos para qué existimos tiene que ver con desarrollar los individuos porque la gente cada vez vaya siendo mejor como hemos dicho antes no puedes operar una empresa de primer nivel mundial con gente de un nivel promedio antes cuando tenías una línea de montaje si el procedimiento de la línea de montaje si los procesos en los que usted mete la chapa aquí dele a esta palanca si la máquina estaba bien calibrada y estaba bien pensada te daba igual quien estuviera dando a la palanca te daba igual a uno que otro cuando tú vas a balear olivos te da igual quien venga a balear olivos porque es que darle olivos con un palo te da igual pero lo estás diciendo en los servicios digitales entonces ahí el talento empieza a tener mucho valor entonces ahí tener al mejor tener al más innovador tener al mejor formado tener al más creativo tener al más motivado es muy importante es muy importante entonces ¿cómo podemos motivar esa fuerza de trabajo? porque ese es uno de los retos que tenemos lo que nos está diciendo la psicología el conductismo y toda la nueva psicología positiva es decir la psicología durante toda la primera mitad del siglo XX se ha dedicado sobre todo a estudiar los procesos de dimensión de neurosis y luego alguien dijo bueno también podemos estudiar la felicidad la organización entonces ha habido lo que llamamos la obra de la psicología positiva es decir tenemos también los estados de concentración de acorrendimiento de felicidad de realización personal entonces ahí hemos visto que a trabajadores del conocimiento a personas que tienen que resolver problemas a personas que tienen que trabajar con habilidades cognitivas les motiva aprender les motiva tener un propósito les motiva ver avance les motiva tener autonomía poder organizarse a su manera entonces ¿cómo podemos aportar esa autonomía esa delegación ese desarrollo de los individuos de ese propósito? eso es otra de las cosas que tenemos que conseguir para poder tener esa transformación digital independientemente de la tecnología que ustedes incorporen a su empresa con una fuerza de trabajo poco preparada y desmotivada esa tecnología no es más nada por ejemplo Netflix una de las compañías tecnológicas más potentes de hoy en día con una cultura corporativa es espectacular Netflix tiene en hora punta un 43% del tráfico de internet de los Estados Unidos 43% de todo el tráfico de internet es Netflix en hora punta y ellos dicen en Netflix valoramos una serie de comportamientos valoramos una serie de habilidades de nuestros colegas y esto quiere decir que contratamos y promovemos a personas que realmente demuestran estos comportamientos y aunque no te lo ponen en esta diapositiva despedimos a las personas que no demuestran este tipo de comportamientos lo de los valores es muy bonito ponemos unos valores en la pared honestidad preocupación avance medio ambiente mirad los valores de Volkswagen veréis que risa los valores de Volkswagen son sostenibilidad digo esto es lo que estabais pensando cuando trucasteis los motores para el tema de los gases hombre los valores tienen que ser que realmente nos comportamos en esos valores si no es de nuevo un ejercicio de marketing no miren como visto nuestros valores valores es lo que de verdad la empresa valora es como la gente se comporta crear compañías donde realmente la gente se comporte de forma que nos lleven a ser esas empresas digitales innovadoras involucradas por el cliente es el reino que tenemos en esa transformación de los modelos de gestión Zappos Zappos es una compañía que dice nosotros nuestra compañía es una compañía que el principal propósito está el mejor servicio de atención al cliente posible y luego pues eventualmente ocurre que vendemos zapatos porque es lo que hacemos pero nuestro propósito no es vender zapatos nuestro propósito es dar un servicio de atención al cliente espectacular ¿qué han conseguido? que están considerados un servicio de atención al cliente al nivel del de Ritz-Carlton y Rolls Royce y muy superior al de Audi y al de BMW luego pues venden 8.000 millones de dólares de zapatos por internet y los compra Amazon por 16.000 millones y dice y Tony Shea el director de la compañía te dice yo lo único de la que me centra es en crear una cultura potente donde la gente realmente pueda desarrollar este tipo de servicios especiales ellos han invertido en cultura y es una de las cosas que estamos descubriendo de estas compañías Facebook es una compañía con una cultura potentísima cuando Facebook aparece Zuckerberg es un estudiante universitario está en un dorm en un college en un dormitorio de la universidad y de repente tiene una idea una red social pero no es una idea innovadora ya existe más space él tiene una tecnología hace un portal en PHP pero tampoco es una tecnología especialmente potente de hecho en PHP en su momento la gente decía pero si es una escala Facebook se ha convertido en la bandera para decir que el PHP sí que es escala y luego que hemos hablado mucho de si es una PHP y tal entonces él no tiene una idea más innovadora no tiene mejor tecnología no tiene mejores finanzas ¿por qué Mark Zuckerberg acaba teniendo una compañía que es el buque insignia de la nueva economía? bueno pues entre otras cosas porque él crea una cultura de excelencia y crea una cultura en la que todo el mundo de la compañía se siente autorizado a promover a hacer a hacer cosas una de las cosas que ocurre en Facebook es que en la primera semana en la que tú empiezas a trabajar con ingenieros sobre el Facebook te ponen a poner algo en producción y dicen bienvenido a Facebook es tu primera semana esta semana tú vas a meter un cambio en producción alguna tontería pero no vas a meter en producción ¿por qué? tú has venido aquí bastante seis meses leyendo documentos y en las reuniones aquí estamos para sacar cosas por la puerta no estamos para uy no a ver si voy a romper algo no al contrario si se rompe algo no te preocupes estamos poniendo todos los mecanismos en funcionamiento para que eso sea algo inocuo en Amazon estamos haciendo una apuesta en producción cada 16 segundos 3.500 apuestas se producen al día y estamos en compañías que no son capaces de sacar uso por la calle en 16 meses en 18 meses en un año en un año y medio en banca este es el reto banca una de las cosas que me está pasando la tomo mucho en banca más fuera de España que dentro y el reto son las cintas de repente dice banca no está oliendo lo que está ocurriendo y de repente me salen empresas y dice hay unos tíos que están sacando unos servicios que se conectan a mis cuentas y sacan información de mis cuentas y venden esa información de esas cuentas es decir toda la gente que te da una aplicación para gestionar tus finanzas online lo que hace es que tú desde esa aplicación te conectas a tu cuenta bancaria y te dices tú hay unos cabritos que están vendiendo un servicio utilizando mi cuenta y mi información y yo no soy capaz de monetizar ese servicio y ellos sí y yo tengo la información soy el propietario de la información y tengo al cliente y el cliente se le va con otro porque yo no sé darle ese servicio y de repente tienes a la gente que está haciendo criptomonedas y tienes a la gente que está haciendo préstamos participativos y tienes a la gente que está haciendo préstamos peer-to-peer y los microcréditos y la banca está como mirando para todo el lado diciendo pero si me cuela entre las piernas y dices claro si cada vez que quieres hacer una modificación del sistema tardas 18 meses en sacar la producción y entonces yo sacas una modificación al día no se te van a colar entre las piernas entonces de repente el reto es ser más rápido ¿cómo puedes ser más rápido? entre otras cosas teniendo una cultura de gente en la que te puedes apoyar teniendo gente en la que puedes delegar lo cual me lleva al punto número 4 desarrollar poderos colaborativos invierte en tener equipos de alto rendimiento una de las cosas que hemos descubierto es que ninguna de las empresas de la nueva economía ninguna de las empresas que están marcando el grimo de esa transformación digital trabaja con individuos aislados cero incidencia cero todas estas empresas se basan en la creación de equipos de alto rendimiento ahí los que marcan totalmente el camino son Google Google tiene un blog que se llama Rework en el que es un juego de palabras un poquito en el que básicamente lo que están haciendo es bloquear todo lo que ellos están haciendo para desarrollar equipos de más alto rendimiento y todos los experimentos y todo lo que están invirtiendo y todo lo que están estudiando y todo lo que están descubriendo sobre cómo crear equipos de más alto rendimiento pero equipos de verdad no hay equipos en los que yo me encuentro cuando voy a empresas y me dicen aquí tenemos algunos equipos que me encuentro cada cosa yo como tengo que dar muchas vueltas por el mundo pero todo pero siempre con el mismo chiste tuve una empresa en la que te dijeron no tenemos aquí el equipo amarillo que son cuatro personas digo ah muy bien luego tenemos el equipo rojo que son cinco personas digo estupendo y luego tenemos el equipo violeta digo ah si ¿cuánta gente suena el equipo violeta? y me dicen no una persona violeta ven que te quiere conocer este señor y dice hola soy violeta y dice un equipo de uno un equipo de uno es para darle de tortas a alguien y dice pero ¿qué hace? no el equipo de prensa el equipo de prensa es una chica que es la que nos lleva la prensa pero ¿por qué llamas un equipo? no es que los equipos son mejores lo ha dicho Google entonces le dicen violeta ¿qué? que ya no eres violeta ahora eres el equipo violeta y violeta dice Dios me siento mucho más productiva y mucho más motivada porque ahora soy un equipo ¿a qué estamos jugando? es un juego de vergüenza lo que pasa es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta no estamos metidos en esa oscura del día a día y cuando un día nos paramos como he dicho nos sacamos la cabeza del agua miramos alrededor y decimos ¿qué demonios es esto? es como aquello de los líderes de repente alguien escribió ya en los años 90 que en las empresas y más en este tipo de empresas es mejor tener líderes que tener jefes en vez de tener una persona que te dice lo que tienes que hacer tienes personas que te inspiran tienes personas que te motivan tienes personas que te guían tienes personas que te marcan cosas que se pueden hacer entonces alguien dijo ¡ah! que es mejor tener líderes que jefe Manolo ¿qué? que ya no era el jefe de compras ahora es el líder de compras y todo el departamento de compras de repente dice ¡uh! el sentido de este vecino es la fuerza ahora estoy mucho más motivado porque ahora tengo un líder de compras Pepe ¿qué? que ya no era el jefe de almacenes ahora es el líder de almacenes ¿qué es un líder de almacenes? no sé como jefe de almacenes pero mejor más motivador de repente la tenemos líderes alguien ha hecho una macro con buscar y reemplazar y donde venía jefe y atachaba nuestro líder y allá somos líderes no dice eso es un cambio cosmético eso no es un cambio de cultura real eso no es una transformación eso es dar un brochazo de colorete a lo que llevamos haciendo en los últimos 20 años luego ¿qué estamos intentando? posar como empresas tecnológicas y digitales en lugar de realmente acometer una transformación pues esa es una de las cosas que tenemos que ver os decía invertir en equipos de alto rendimiento mirar lo que está haciendo Google que además lo están publicando totalmente y están hablando de todas las cosas que aprenden a la hora de crear grupos de personas que son capaces de crear mucho más que personas de forma individual número 5 y voy cerrando introduce diversas perspectivas no es solamente crear un equipo de contables y luego crear un equipo de marketingianos y luego crear un equipo de ingenieros y luego crear un equipo de reinstaladores y luego no es que se trata de crear equipos de la fersales donde tienes a un señor que es el señor que está pensando en los servicios que vamos a dar tienes un señor que es ingeniero de red y tienes un señor que es instalador y juntos están hablando sobre los problemas que hay yo una de las más cosas que hice por cuenta ajena un día me llamó el director de red de la última operadora en la que yo estuve trabajando y me dijo tenemos que hacer un proyecto de mejoras de la red porque el cliente está muy enfadado porque tenemos un buen servicio y te lo sé cuánto y dije no, ¿qué quiere que haga yo? no, pues tenemos que mejorar la red a ver qué se te ocurre y dije muy bien ¿y qué hice? pues junté a todo el mundo en una metación y le dije ¿qué le pasa a la red? y cuando se juntó todo el mundo empezaron a hablar el problema de la red es que las instaladorías están valensas entonces el otro ya, pero es que a mí no me ha descrito su última cosa que me ha instalado y le dije ya, claro porque a mí me da rey y cuando empezaron todos a hablar al final todos llegaron a las mismas conclusiones y se acabaron una serie de cosas que se podían hacer fue tan tonto como poner a todo el mundo juntos y dicen señores ¿qué pasa? pero es que eso no se hace tú dices un poquito de mejora hay que mejorar la red pues se le dice al departamento de red mejorar la red y a lo mejor el departamento de red dice si los de compras no me compran equipos mejores si los de marketing no diseñan productos que tengan sentido si los de instalación no me hacen las instalaciones como yo les digo ¿yo qué puedo hacer? seguimos pensando en departamentos individualizados en lugar de hacer visiones transversales extremos, extremos una de las cosas que Toyota introdujo por los sistemas Lean es la idea de que la empresa hay que verla como un flujo de valor desde que el cliente detecta que tiene un problema desde que el cliente pone un pedido hasta que realmente el cliente nos paga porque su pedido y su problema han sido resueltos hay que pensar en ese flujo de valor como un todo que cada uno se sente sobre el otro sitio del sistema nos lleva a su optimización que el sistema funcione peor por tanto la idea de crear estos grupos con los funcionales es una de las cosas que también es un reto porque y realmente el único reto es humano porque el problema es que cuando yo digo voy a crear un equipo donde voy a poner una persona de negocio voy a poner dos analistas voy a poner seis desarrolladores voy a poner un diseñador gráfico voy a poner a cuadro de producción de repente me viene el director de análisis ¿cómo que te estás llevando a mis analistas? y yo ¿cómo que tus analistas? ¿cómo que tus analistas? los estás pagando tú de tu bolsillo o una herencia que tienes y que no sabemos nada de ella o los paga la compañía no los paga la compañía pues todos los son tuyos ¿cómo que tus analistas? la gente piensa en sus pequeños imperios y en sus pequeños reinados entonces eso son cosas que tenemos que empezar a erradicar del imaginario de la empresa eso está matando a las empresas porque nos está restando esa competitividad y esa comacidad de ver de forma transversal a los seis super importante pero solo cuando ya hemos sido capaces de empezar a introducir todas esas cosas anteriores reducir el ciclo de feedback ¿qué quiere decir reducir el ciclo de feedback? todo lo que estáis haciendo en vuestra empresa una vez al año está mal hecho sobre todo desde la perspectiva de la economía digital si estamos haciendo una vez al año una encuesta de clientes a ver qué piensan es demasiado poco si estamos midiendo la motivación de los empleados la encuesta anual de clima laboral ¿qué demonios? encuesta anual de clima laboral esto es como lo de una vez al año que sientas con tu mujer y dices todo bien sí, cuatro veces bien no tiene sentido es una cosa que tú tienes que todo el mundo te dirá para una relación de pareja sana ¿qué tienes que hacer? cultivarla día a día todos los días hay días buenos hay días malos hay días que estamos felices y lo disfrutamos hay días que estamos aburridos y tenemos que hacer un esfuerzo y cada día tienes que mirar una cosa distinta en lugar de eso ¿qué hacemos? una vez al año encuesta de clima laboral ¿qué ocurre? si esta semana hacemos la encuesta de clima laboral la gente acaba de venir de las vacaciones y encima esta semana les ha subido el sueldo está todo el mundo muy motivado les hace la misma encuesta en mayo llevan un año sin vacaciones y acaban de despedir un 20% ha habido un expediente de relación de empleo y te salen todos los datos malísimos de repente hoy les haces una medida y dices uy, están todos muy desmotivados no sé qué les pasa yo creo que es de la iluminación vamos a cambiar las luces por luces LED cambiamos las luces por luces LED y dentro de un año les hacemos otra vez la encuesta y te dicen seguimos muy desmotivados ay, pucha ponada la luz ¿qué será entonces? y llevas dos años y has hecho una medida o dos no es suficiente no es suficiente para medir la motivación de los trabajadores no es suficiente para medir lo rápido pensad en la gente que está ahora mismo en la economía volviendo al tema de transformación digital cuando de repente te montan un trending topic en Twitter en cuestión de 20 minutos y ahora que hacemos un comité y estamos 6 meses pensando cómo respondemos es responder rápido ese es el reto que no hay tiempo que no podemos estar pidiendo autorizaciones que tenemos que responder muy rápidamente que cuando pensamos en un servicio no podemos estar como muchos clientes de trabajo 18 meses sacando un proyecto porque existe una primera estimación de 6 meses las estimaciones como todos sabéis el carácter que tienen es que siempre son exactas en 6 meses y eso en 6 meses está en 8 o en 10 o en 12 o en 16 o en 24 y cuando 24 meses después sale el proyecto claro en el mejor de los casos te sale una cosa que tú te diste en cuenta que necesitabas hace 24 meses pero es que en esos 24 meses han inventado los teléfonos móviles ha salido el whatsapp ha salido el facebook ha salido el youtube y de repente eso ya no vale para nada pero claro ¿quién tira ahora 24 meses de trabajo y 6 millones de dólares de inversión? eso se pone en producción y si no lo usa nadie es porque los clientes son idiotas así vamos a hacer transformaciones digitales no puede ser tenemos que hacer ciclos mucho más rápidos os pongo un ejemplo y hago un poquito de burlia amiguetes y colaboradores happyforce es una empresa española además estamos colocados en empresas de todo el mundo la estamos colocando en Ikea por ejemplo y happyforce lo que hace es medir la motivación de los trabajadores de forma diaria es una pequeña aplicación que llevas en el teléfono y tú todos los días puedes decir oye estoy bien oye estoy regular oye estoy mal y la aplicación te dice ¿quieres comentar? y dices sí y dices no si dices sí puedes hacer un comentario y ese comentario va a salir una especie de muro de la compañía y la gracia que tiene la aplicación y que tú en tu musea se asusta un poco es que todos esos comentarios se van publicando de forma normal entonces tú lo único que ves es que dices alguien de ingeniería de Sevilla dice a ver si hay que ver con los aeropondicionados que no se puede dar y de repente ves que el comentario tiene 72 likes eso sale en el dashboard de recursos humanos oye macho la gente de Sevilla está muy cabreada porque el aeropondicionado no funciona y se va a morir entonces dices ostras y además hay 72 que dicen es que es verdad que no funciona el aeropondicionado y eso lo sé hoy en el momento no en enero cuando pase la encuesta de clima laboral que enero a lo mejor ya la gente ni se acuerda de todo el calor que pasaba en el verano hoy tenemos un problema con el aire acondicionado mañana tenemos un problema con un director que ha hecho la comunicación y la ha hecho mal y no se ha entendido y la gente está rebotada esto nos pasa una vez y otra vez y otra vez entonces con la aplicación estamos descubriendo cosas espectaculares una empresa donde estaba la gente muy preocupada por la motivación de la fuerza de trabajo nos llamaron a una consultora de recursos humanos entonces se dieron una vuelta con la oficina bueno pues ese día en el happy force alguien puso cuando ves que tus jefes se pasean por la oficina con consultores de la mano es el momento de abandonar toda esperanza correr insensatos 72 likes y entonces dijeron se han pensado que es que vamos a despedir gente pero tuvieron que reunir a todos y dicen si no es que no que es que son gente de recursos humanos que está aquí para intentar haceros la vida más agradable y dijeron ah bueno lo cazamos en el momento si eso no haces nada eso se empieza a ir un caldo de cultivo que te forma la revolución por eso hay que reducir los ciclos de cifras tú no puedes esperar una vez al año a ver que la gente te cuente si estás motivado o no es motivado eso no funciona diariamente es que eso es mucho trabajo no perdone ese es su trabajo eso no es trabajo adicional ese es el trabajo de los gerentes lo que no es el trabajo de los gerentes y de los gerentes de las empresas es el 72% de las cosas que están haciendo los gerentes y los gerentes los gerentes están yendo a visitar a los clientes porque no se fijan de los comerciales los gerentes y los gerentes están haciendo los fraudos y están fijando los salarios porque no se fijan en los recursos humanos los gerentes y los gerentes están revisando las horas de la gente Oiga, de verdad, todo lo que... Y luego por la noche pasa usted el mocho y cierro. Claro, y luego dice, es que a mí no me da tiempo a estar pendiente de si la gente está motivada. Claro, porque está usted haciendo cosas que no son las que debería hacer. Usted debería centrarse en esto, en tener gente motivada y preparada y darles cancha. Eso es muy complicado. Lo fácil es decir, ya digo yo lo que hay que hacer y así no me preocupo de nada. Por eso digo que hay que abrazar también la complejidad. Siete, voy cerrando. Asumir subjetividad y coevolución. Esto que suena así muy técnico, lo que quiere decir es que lo que mides es lo que obtienes. Cuidado con lo que medís en vuestras plataformas digitales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estáis intentando hacer? Porque si lo que medís es incorporación de tecnología, vais a incorporar muchísima tecnología. ¿Para qué? Para subir los costes de vuestra empresa y para incrementar la complejidad. Y para tener clientes más cabreados, porque ahora de repente se deben instalar siete certificados digitales, un lector de DNIs, una conexión limpia a satélite, y dices, oiga, pero que esto ya te comandaba por correo electrónico. Ah, pero eso era muy útil. Ahora es más técnico y tecnológico. ¿Qué estamos midiendo? ¿Por qué hacemos todo esto? Lo que mires es lo que obtienes. Y esto es como la historia del genio. Cuidado con lo que deseas. Porque hay gente que cuando hacen sus proyectos y en las empresas que yo trabajo, muchas de ellas cuando dices, ¿cuál es la métrica por excelencia? ¿Cuál es? Horas hombre. Entonces usted que mide horas hombre, te vas a cagar. ¿Cuántas horas hombre vas a tener? Todas. Horas y horas y horas. ¿Eso qué es bueno? Necesariamente. Un proyecto de 600.000 horas, que usted lleve 300.000 horas invertidas, ¿no quiere decir que el proyecto vaya bien? Sí, sí, ya vamos al 50%. Si usted lo dice, o llevamos 500.000 horas de mido y discutiendo sobre el sexo de los ángeles y sobre cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler, ¿qué quiere decir? Que lleven muchísimas horas invertidas. Si usted lo que mide son costes, lo que va a invertir son muchos costes. Y las horas hombre son una métrica de costes. ¿Cuándo va usted a medir valor? ¿Cuándo va usted a medir tiempo a mercado? ¿Cuándo va usted a medir satisfacción de cliente? ¿Cuándo va a medir facilidad de servicio? Experiencia de usuario. ¡Uy! La experiencia de usuario es muy difícil de medir. Es más fácil medir hora hombre. No es nada, oiga. Los gerentes hoy en día se conforman con medir aquello que es fácil de medir. Lo que no saben medir, felicidad del empleado, facilidad del servicio, experiencia de usuario. Como nosotros sabemos medirlo, pues medimos otra cosa. Medimos puntualidad. Que la gente llegue a su hora de oficina. Cosa súper importante en el año 2016. Si no, fíjate. Imagínate si un día en Facebook la gente no llega a su hora. Se rompe el Facebook. Entonces, cuidado con lo que medís y sobre todo medir algo. En algún momento dado tendremos que tener una métrica que es la que nos diga si vamos en una buena dirección o no. La gente dice hay que incorporar medios digitales. Necesitamos una A. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una. Oiga, ¿qué clase de objetivo es este? Nosotros somos con campo y los de San Miguel tienen una A y nosotros no. Entonces hay que tenerla. Se llama un spoiler. Una ventaja competitiva, entonces ellos también la tienen. Entonces les recomienda la ventaja competitiva de que ellos son los únicos que la tienen. Pero la próxima vez que ellos se tiren por un puente piénsenselo ustedes también. Nos vamos a ir a nosotros detrás del puente también porque es que ellos se tiran debajo de un puente. Están los markets de apps llenos de miles y miles y miles millones de apps que no usa nadie nunca para nada. ¿Por qué? Porque hay que tener una app. Yo creo que la transformación digital no tiene que ver con eso. Por último, número 8, innova, experimenta y aprende. Y para innovar y para experimentar y para aprender hay muchas cosas. Podríamos hacer un curso de tres días solo de esto. Pero lo más importante que necesitan es para innovar. Lo más importante que necesitan es para experimentar y para aprender. Para ser realmente organizaciones que aprenden, organizaciones que mejoran ese espacio para aprender, ese espacio para innovar, ese espacio para mejorar y experimentar. El problema es que estamos todos tan ocupados que no hay tiempo de pararse a experimentar, que no hay tiempo de pararse a investigar, que no hay tiempo de pararse a innovar porque estamos muy ocupados. Es la historia del hombre que está golpeando el árbol con un hacha roma y el árbol no cae y el árbol no cae y pasa alguien y le dice pero hombre de Dios, afile usted el hacha y el hombre dice sí hombre, con lo liado que estoy aquí cortando madera como para encima podemos afilar el hacha. ¿Qué es esto? Esto lo contaba Benjamin Franklin y luego lo contó Stephen Covey en los 7 años con la gente altamente efectiva y lo seguimos contando una vez y otra vez y otra vez y la gente dice sí Ángel pero el carácter no está muy liado. El carácter no tenemos un lío y digo ah, vale, a ver si no se puede hacer una transformación de la empresa porque estáis muy liados. Escúchame una cosa, me voy a preguntar ¿cuándo fue la última vez de los últimos 40 años que no estuvisteis liados? Para que yo sepa cuándo me toca. No, es que siempre no estamos liados. Ah, vale, pues en ese caso os auguro un futuro muy concreto y es que no vamos a cambiar nunca nada porque para poder cambiar, para poder mejorar, para poder innovar hace falta espacio. Yo le suelo empezar a pedir a mis clientes un 5% del tiempo de los equipos para hacer laboratorios. Ese 5% es una tarde cada dos semanas. Una tarde después de cada dos semanas dedicamos 4 o 5 horas, paramos todo lo que estamos haciendo, nos vamos a otro sitio y nos dedicamos a comentar un libro que hemos estado leyendo, montar una nueva herramienta, revisar un procedimiento que tenemos, refactualizar un código de algo que hemos hecho. no tiene que ser algo tecnológico porque el laboratorio suena muy a probetas y a maquinaria. Hemos hecho laboratorios de comunicación. Una de las cosas que necesita una cultura corporativa potente es gente que sepa dar feedback a los compañeros, gente que sepa recibir feedback, incluso mal feedback y decir, bueno, me están diciendo es que esto es una mierda pero me lo están diciendo con cariño, ¿no? Y decir, ¿y qué puedo aprender de esto? Y decir, ¿cómo que me has dicho? Y tomártelo por lo personal. Y necesitamos gente que aprenda a pedir feedback. Eso es un aprendizaje. Pero cuando uno estudia una ingeniería, cuando uno estudia software, cuando uno estudia marketing, muchas veces no te enseñan a comunicarte. No te enseñan a decir a una persona, hombre, y no lo haría de esta manera o mirarlo desde este punto. Mira, el hecho es que has hecho esto y ha pasado esto de aquí y entonces yo lo que te pediría es que nos podamos estar formada ya. Entonces, hay veces que hacemos laboratorios de comunicación, de comunicación de clientes, de recibir mal tipa, de resolución de conflictos, de toma de decisiones en grupo, de consenso. Y eso de repente ¿en qué redunda? En equipos más efectivos. En equipos donde de repente estamos tomando una decisión y dice, bueno, yo no lo haría así, pero podemos probar. Y luego, pues en función de cómo salga, si no funciona, me aguanto y si no funciona, pues probamos lo mía. Hay gente que cuando empieza a ocurrir eso hay gente que mira y me mira como diciendo, ¡magia! Es la primera vez en mi vida que veo a alguien decir esto en una reunión. Recuerdo un día que en una reunión un desarrollador estaba uno discutiendo y lo dijo, mira, y dijo, ah, pues es verdad, tú tenías razón y yo estaba equivocado. Y dijo, que se va a pasar. Y digo, que hemos aprendido esta frase. Cuando uno demuestra lo que está equivocado me decimos, ¡pum! Lo que pasa es que tú pones a gafas. En vez de eso decimos, ah, es verdad, tú tenías razón y yo estaba equivocado. Y con eso zanjamos la discusión, porque si una gente se queda como un compu y tú me andas, que mi yo, te voy a esperar a la siguiente pararte. Y esto es una escalada en la que todo el mundo estaba esperando a ver quién comete un fallo y sacarle, porque ya estamos la de la semana pasada que es la hería. Y creamos entornos tóxicos. Vamos al trabajo a ver si ha apuñalado un auto al lado, porque es que nos ha apuñalado la semana pasada. Somos seres humanos y vamos cargando todo ese pararte emocional. Entonces, si no tenemos un espacio en el que probar todas esas cosas, en el que aprender, en el que experimentar y en el que entrenar, porque por mucho que te den una clase de natación con un PowerPoint, luego te tiras a la piscina y tragas agua. Les tenemos espacio para aprender a nadar. Entonces, las expresas tienen que aprender a liberar espacio donde la gente pueda aprender y mejorar. Google se hizo famosa por darle a la gente un 20% de suerte. el tiempo para que hicieran lo que quisieran, para desembarcaran en proyectos personales. 3M, antes de la llegada del 6 Sigma y de la Madre Cloparío, era la compañía más innovadora del planeta. ¿Por qué? Porque todo el mundo en la compañía, desde el conseje al director general, tenían asignado un porcentaje de tiempo que tuvieron que dedicar la semana a experimentar. Y experimentar significaba que tú eras el conseje, pero a ti te interesaba el tema de polímeros adhesivos y tú te podías apuntar a un grupo de investigación de polímeros adhesivos. Si no sabías nada de polímeros adhesivos, pues a lo mejor le podías traer cacer a la gente que estaba investigando. Pero estabas allí. Y de repente alguien que no sabía de algo, pues sabés que de repente podía traer una idea de una aplicación. Así nacieron los POSIS. Los POSIS nacen porque un grupo de polímeros adhesivos de 3M estaban intentando hacer un superpegamento y hicieron una porquería de pegamento. Pero de repente en ese grupo había una persona que no era especialista en pegamentos y lo que sí era era bormón. Y esta persona iba los domingos a misa y tenía que buscar los salmos y tal, no sé cuánto. Y se le ocurrió que con el pegamentito este se podía marcar con unos papelitos en las hojas y así sabía dónde estaba cada salmo. Y cuando lo empezó a hacer, las secretarias dijeron ¿qué estás haciendo? No, mira qué cojo tú. Y dijeron las secretarias ¡Guau! Ideaca! Y de repente un día los de polímeros dijeron ¿qué hacéis que me estáis llevando todo el pegamento este que no funciona? Si no funciona y dijeron ¡pero es que no viene fenomenal! Entonces un marketeano dijo ¡cucha! Aquí hay un producto. Porque de repente en vez de sentarse en el producto se sentaron en un problema que tenía la gente y en cómo poder solucionarlo. Y no vino por el experto ni vino por el técnico ni vino por el ingeniero vino por gente que dijo ¡pero esto lo puedo utilizar por la cosa! Entonces en la habilidad que las empresas tienen para tener esos espacios de experimentación es donde podemos realmente poner en práctica todo este tipo de políticas y tecnologías que van a llevar a que demos mejor servicio a nuestros clientes. Al terminar ¿qué sería lo contrario de todo lo que me he contado? Pues lo contrario de todo lo que me he contado sería número uno en vez de abrazar el cambio mantente firme en tus procesos. No dejes que nadie haga nada que se salga de lo que está corporativamente mandado porque es lo que dice el reglamento. Yo tengo una muy buena mencionista para decir si es que uno de vosotros sois cercanos a la administración y tal pero los que ya pintamos algunas canas a los hechos son por España ¿os acordáis de cuando nos decían que para hacer proyectos con la administración había que hacer la cosmética versión 3? Eso es mentira. Eso nunca ha sido así. Yo un día dije por favor ¿me pueden ustedes enseñar dónde dice que hay que hacer el proyecto cosmética versión 3? sí, 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 eso es la ley. A mí me han dicho así a mí me ha hecho señal así de la consejería de Nueva Centro de Empresas y que eso es la ley. Digo, ¿me puede usted decir qué ley por favor para que yo me lea la ley? Entonces un día ya nos picamos y dijimos venga vamos a buscarlo y lo que buscamos y lo que encontramos fue que había una recomendación del Ministerio de Industria que decía a la hora de contratar un proyecto de desarrollo de software usted debería de primar a aquellas empresas que tienen una metodología de gestión del proyecto y no es decir que estén organizadas. ¿Qué ocurre? Que en el año 82, 84, 86 tener una metodología significaba invertir y comprar una metodología de IBM o de HP y entonces el Ministerio de Industria dijo bueno pues para el que no tenga dinero que compras una metodología nosotros el Ministerio de Industria de España que somos los que hacemos software bien en condiciones en el mundo vamos a darles una metodología para que ustedes la utilicen y es gráfica. El MEDCA versión 3 no hay ninguna ley en ningún sitio que haya dicho nunca que usted para hacer proyectos para la administración se tienen que hacer con MEDCA versión 3 pero de repente alguien decidió que ese era el proceso y nadie lo cuestionó jamás. A mí se me volvió a preguntar ¿me podemos tener enseñado la ley? Bueno, más que una ley es una filosofía. Entonces tenemos que empezar a cuestionar todas esas cosas de que los procesos han dicho y muchas veces que también digo pero vamos a ver ¿y ese proceso o lo ha entregado Moisés en lo alto del monte Sinaí en una tabla de mármol o lo ha creado alguien de esta empresa? ¿Podemos encontrar a esa persona y cortarle las manos por favor? ¿O es que los procesos son sagrados? Hombre, usted no puede como me dijo el director de innovación de un banco es que usted no puede venir aquí y pretender cambiar las cosas digo ¿usted era el director de quien me ha dicho eso me lo dijo a mí el director de innovación de un banco conocido? Lo contrario de lo que os he contado que sería mantener los procesos inamovibles y que nadie se salga del parchís enamorar al cliente olvídate del cliente tú se te atiende a aumentar los beneficios aquí estamos para ganar dinero eso sería lo contrario con los recontados cultura en lugar de tener una cultura de gente y desarrollarla y delegar en ellos y darles un propósito diles tú lo que tienes que hacer que para eso es más fácil ten tú todas las ideas y decide tú por ellos en lugar de desarrollar uno de los colaborativos tenga la gente aislada tenga la gente en un cubículo y darle a cada uno su tarea individual y mídele en función de la habilidad que él tiene para terminar su tarea sería lo contrario de lo que os he contado en lugar de tener unas perspectivas transversales y mirar el servicio en el tema extremo crea departamentos y que cada departamento se encargue de lo suyo y que cuando alguien diga oiga es que a mí se me ocurrió que podíamos sacar un producto y decir no, no, usted es ingeniería y los productos aquí los define marketing yo estuve yo estuve en esa reunión yo estuve en la reunión en la que desde ingeniería fuimos al departamento de marketing y le dije mira, se nos han ocurrido 20 cosas que podíamos estar haciendo y lo estamos haciendo y nos hicieron así ras, ras, ras nos rompieron físicamente los papeles los tiraron a la basura y nos dijeron esto para que sepáis que aquí producto lo hace marketing lo han dicho a mí en la cara bueno andad chicos mantenemos una perspectiva de cada departamento hace su labor en lugar de feedback constante y en lugar de trabajar en pequeños ciclos rápidos y adaptativos planes anuales presupuestos a un año estrategias para el 2025 trabajen así y proyectos de o todo o nada proyectos de hasta que no esté todo el proyecto no se puede sacar el proyecto a producción en lugar de subjetividad o evolución medir aquello que realmente interese mide horarios mide costes y en lugar de tener un espacio donde la gente tenga para aprender que aprendan en su tiempo libre que inventen ellos que lean libros pero los fines de semana lamentablemente cuando yo llevo una persona yo tengo un sesgo a mí no me llama a mí todavía no me ha llamado Google porque a ellos les va muy bien porque no les hago falta para nada ya me gustaría a mí pues me llaman empresas que necesitan ayuda me llaman empresas que están intentando mejorar me llaman empresas que necesitan un apoyo entonces claro yo el sesgo que tengo es como el del médico si a un médico le preguntas te dirá que todo el mundo está enfermo pues claro todo el mundo que viene a verle tiene algo entonces yo en ese sentido soy médico de organizaciones y yo veo muchas organizaciones enfermas y las enfermedades que veo en las organizaciones son estas el problema nunca es la tecnología el problema jamás es tecnológico la tecnología se soluciona como decía un director técnico de Supercable hacer ingeniería cocinero es ni ingeniería ni en nada la tecnología jamás ha sido el problema siempre ha habido una solución a la tecnología el problema es humano el problema es de la organización el problema es político el problema es social el problema es antropológico si me llevas a esta idea voy a abordar aquí porque tenía dos o tres slides más para contaros el tema de agilidad que básicamente es una instancia de todo esto que os he contado todo esto que os he contado que es aplicar la teoría de la competición a las empresas lo puedes hacer desde una perspectiva de métodos ágiles los métodos ágiles se centran en crear equipos colaborativos transversales en entregándolos de forma temprana y continua muy frecuentemente en lugar de gran proyecto a 18 meses en adaptarnos con el cliente en tener al cliente cada dos semanas diciéndole ¿qué es lo que querías? no y entonces ¿qué es lo que querías? era esto ah vale ¿esto es lo que querías? sí interesante el problema y no hay que ir otra cosa eso es lo que tenemos que estar haciendo con los clientes en esa dimensión de adaptación y luego en la dimensión de reflexión constante y mejora continua ¿qué estamos haciendo bien? ¿cómo hacemos más de eso? ¿qué estamos haciendo mal? ¿cómo podemos solucionarlo? ¿qué impedimento tenemos? ¿cómo lo mejoramos? ¿qué cosas positivas podríamos estar haciendo que no estamos haciendo? esa filosofía constante y mejora continua es una de las cuatro dimensiones de lo que llamamos métodos ágiles pero es una forma de enfocar lo que nos están diciendo esa nueva manera de ver las empresas lo podríamos ver de otras muchas perspectivas y al final creo que el gran reto que tenemos las organizaciones es pasar de de gran portariones de ese gran General Motors de ese gran super mamotreto tremendo a la flotilla de lanchas rápidas a Jeff Bezos es el último confuento le preguntaron un día ¿cómo es posible que Amazon sea una empresa tan gigantesca trabajase de una manera tan rápida tan eficaz tan innovadora tan adaptativa tan flexible y Jeff Bezos dijo es que Amazon realmente no es una gran empresa no es tanto una gran empresa como un conglomerado de muchas startups de muchos pequeños grupos que están muy alineados todo en la dirección pero cada uno de ellos tienen mucha libertad de forma que cuando nos enfrentamos a arrecifes si nos enfrentamos a un océano pacífico de 20.000 millas de mar por delante claro el portariones va estupendo fantástico pero cuando estamos remontando un río y hay rápidos y hay arrecifes y hay bajos y hay niños haciendo windsurf es mejor la flotilla de las flachas rápidas pues son capaces cada una de ellas de tomar decisiones independientes y de esquivar su obstáculo y sin embargo toda la flotilla puede seguir manteniendo un mismo objetivo entonces hoy en día hacia lo que nos estamos moviendo en bancas hacia lo que nos estamos moviendo en aseguradoras donde ya se están moviendo hace mucho tiempo las empresas de software las tecnológicas las .com es hacia crear esos pequeños grupos de lámicas rápidas de pequeños sistemas adaptativos complejos y la labor de la empresa es darles a todas esas comunicaciones esa cultura esa visión y esa alineación eso es lo último que os quería comentar y cerrar como os he dicho antes diciendo que esto no es trabajo adicional al que tenéis sino que este es lo que yo considero que es auténticamente el trabajo de la dirección de las empresas del siglo XXI ¡suficiente! esto ha sido todo y yo creo que me da todavía tiempo a diez minutillos de preguntas ¿están bien? ¿sí? si o no además de avance y eso van a las empresas pequeñitas Sí, últimamente el problema de las empresas pequeñitas es un tema más de agenda y de capacidad, pero por ejemplo, Happy Force es una empresa con la que colaboro ya a nivel casi personal, y hoy por hoy pueden ser unas 20 personas, Aurora Labs, Modiveri cuando estuve trabajando con ellos, yo empecé con ellos en el 60, trabajamos durante 3 o 4 años seguidos, y una de las cosas que conseguí con ellos es que durante 2 años seguidos los nombraron el mejor sitio para trabajar, la mejor pequeña empresa para trabajar de estaña. Hoy por hoy la empresa más pequeña con la que estoy trabajando estos días tiene tranquilamente entre 60 y 80 desarrolladores, pero en el pasado ha habido empresas de 10, 15, 20 personas con las que he colaborado, hemos hecho a lo mejor una pequeña formación o hemos hecho algún seguimiento mutual. Cuando de repente te empiezan a llamar empresas grandes, pues tiene sus ventajas, te permiten hacer cosas que no puedes hacer en una empresa pequeña a nivel volumen, por ejemplo, en el último proyecto de banca en el que he estado en Colombia, hemos lanzado 129 equipos, es una pasada, ¿no? De repente te enfrentas a una serie de retos que no tienes cuando somos 10, de repente somos 2.500 personas en una red de desarrollo, el objetivo es terminar este año con 200 equipos, con una media de más 8 o 9 personas por equipo, ¿no? Imagínate. Pero sí, trabajamos con empresas pequeñas y de hecho este tipo de metodologías, este tipo de enfoques es nativo de empresas muy chiquititas. El problema viene cuando de repente alguien que escribió los libros del Scrum en el año 95, en la Diesel Corporation, donde eran 13 desarrolladores, intentamos trasladar eso a una organización como él, que son 100.000 trabajadores dentro del mundo. ¡Ah, claro! De repente ahí surgen con un tipo de retos. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, claro, porque la limitación no la pongo en el número de personas de la empresa, sino en las ganas y la necesidad que tenga en las hermosas. Pues digo, porque después de escuchar que yo ahora llego a mi casa, me levanto mañana y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué consejo me haría? ¿Por dónde empiezo? Un sitio muy seguro para empezar, ojalá no quiera una vista como se los hacía mucho tiempo, es hablar con la gente. Dicen, señores, no vamos a transformar nada, no vamos a tocar nada, no vamos a romper nada, pero vamos a empezar a hablar de esto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué parte nos aplica? ¿Qué parte no nos aplica? Empezar a hacer un assessment, es decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué problemas tenemos? ¿Dónde están los puntos de dolor? ¿Dónde están los puntos de fricción? ¿Dónde están los puntos...? Y a partir de ahí posiblemente puedas empezar a aislar cuáles serían los primeros casos en los que puedes ir avanzando. Cuando yo empecé en el tema de las formaciones, yo quería hacerlo todo el primer día. El lunes arrancamos con agilidad, con todo. Y es con máster, y productores, y backlogs, y paneles en la pared, y posis, y burn downs, e integración continua, y programación con parejas, y tddd... Y la gente se querían ahorcar, porque de repente es como... Te sientes como el conejo alumnado por los faros de un camión, porque no sabes si saltar a la izquierda o a la derecha, ¡ah! te pasa el camión por encima, ¿no? Y entonces hay gente que se bloquea. Entonces el punto seguro para empezar son las conversaciones. Vamos a hablar de esto. Vamos a reunirnos y digo, oye, mira, hemos estado viendo este tema, ahí está este libro, mirároslo, ¿qué os parece? ¿Qué nos parece? ¿Cómo están trabajando estos de aquí? ¿Cómo están trabajando aquellos de allá? ¿Qué podíamos empezar a implementar? Y al principio era muy crítico, cuando la gente empezaba a hacer dos posibilidades de agilidad y no lo hacían todo. ¡No! ¡Pero es que si no lo haces todo está mal! ¡Catecismo! Y luego te das cuenta de que no puede ser así, de que las transformaciones son progresivas, de que la transformación no es un evento, sino un proceso. Entonces yo lo que te animaría es abrir la conversación. En vez de decir, yo decido implementar agilidad, abro la conversación de agilidad en la empresa. Oye, ¿qué os parece? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién no lo está haciendo? ¿En quién nos podemos fijar? Y luego a partir de ahí tienes que hacer literatura hasta gente en la que te pueden apoyar. Estoy yo y estamos otros muchísimos más. No soy muchísimo menos el único que ha resumido este tipo de temas en España, en Europa o en Europa. ¿Alguna cosa más? Bueno, es un momento que yo soy Ángel Lóñez, de Codateria. Bonito nombre. Sí, sí. Me gustó mucho. Gracias. Gracias. Y una de las cosas que más me ha gustado es lo último que ha estado diciendo. Es decir, que al final la empresa, tanto que me tengo la tecnología, la tecnología, los dos sitios, pero que al final lo que cuentas son las personas. Y las relaciones de las personas. Igualmente. Entonces, imagino que en todas las experiencias que tenemos distintas empresas, seguramente la parte más complicada, siempre que es la empresa, o sea, esas relaciones e incluso llevarte, o donde has sentido más conflicto a la hora de... a la hora de intentar aplicar. Terry Pratchett decía, los planetas son fáciles, las personas son difíciles. Las órbitas de los planetas las tenemos ya trazadísimas. Lo difíciles son las personas. Que un día le dice, buenos días, te dice, buenos días. Que siguiente le dice, buenos días, te dice, se dan pa' ti. Y yo, ¿qué cojones? ¿Qué ha pasado? Las personas son impredecibles, son complejas y el mismo estímulo te puede llevar a distintas cosas porque los contextos varían, ¿no? También es la parte bonita, ¿no? A mí lo que me ha dado crecimiento hoy por hoy, yo a principio... De hecho, me preguntaba antes por el 21, que es un rebranding. La empresa originalmente se llamaba Proyectalis porque yo venía a hacer gestión de proyectos partida de toda mi carrera y le dije, lo importante es la gestión de proyectos. Y con el tiempo me estoy dando cuenta de que la gestión de proyectos es una parte, pero que la parte complicada es trabajar con personas, ¿no? Entonces, fíjate, Zapos, por ejemplo, por poner tú no los ejemplos de los que hemos estado hablando, ellos dicen que queremos dar un servicio de atención al cliente que sea espectacular, que queremos dar el mejor del mundo. Entonces, lo primero que hacen es cuestionar cómo lo hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un call center hoy en día, un call center es una visión moderna del infierno. Pero del infierno delante, macho. Un call center... Yo he visto cosas que... Bueno, y si te vas a otros países, imagínate, ya empezamos a hablar de derechos humanos, ¿no? Pero no voy a entrar en mucho detalle porque algunos de vosotros tendréis call centers, trabajáis en el call center, pero los hay realmente infernales, y demoníacos, tasas de retracción tremendas y tal. Entonces, de repente, Zapos dice, no podemos tener a la gente estabulada como si fueran gallinas y esperar que den un servicio espectacular y enamoran a nuestros clientes. La gente tiene que estar contenta y satisfecha trabajando en el call center. Lo primero que hacen es eliminar el tema de los scripts. Tú sabes que el script es una serie de guía de preguntas en el cual aquí te reciben y tú tienes que empezar en informática, dígame, ha probado, ha reiniciado, ha comprobado que esté enchufado y son las preguntas que sabes que más por veces te van a resolver el problema. La gente se centra en que el call center trabaje de una manera más eficiente. ¿Qué hacemos? Instalar centralitas robotizadas, instalar menús de voz. Como usuarios, nos encanta hablar con un menú de voz. Diga si quiere trabajar con banca persona o banca empresa. Banca empresa. No le he entendido. Diga si quiere trabajar. Banca empresa. No le he entendido. Por favor, operador, para hablar con un operador, pulse un pib, para hablar con uno, pib, y tenéis tres cuartos de hora. ¿Por qué? Porque te centras en que tu proceso sea más eficiente y te has olvidado. ¿Zapos qué dice? En el momento en el que alineame, inmediatamente me voy a hacer una persona. Lo segundo, no hay un tío. Lo que hacemos es coger a personas y prepararlas para que sepan comunicación no violenta, que sepan coaching, que sepan preguntas poderosas, que sepan trabajar inteligencia emocional, que sepan resolución de conflictos, que sepan mediación. Los forman, los forman, los forman, los trufan a formación y luego no les miden el tiempo de las llamadas. El problema que tenemos en el colexente es un problema de subjetividad o evolución. ¿Yo qué mido? Alguien decidió que para que la gente tuviera satisfacción a la hora de llamar al colexente lo que había que hacer era resolver su duda muy rápidamente. Con lo cual, ¿qué puedo medir? Tiempo de resolución de llamadas. Objetivo, tiempo de resolución de llamadas menor de cinco minutos. Si su tiempo medio de resolución de llamadas es de más de cinco minutos, usted es un mal operador y va a la calle. Entonces traigo a otra persona. ¿Qué ocurre? Tienes una persona que está viendo que su media está empezando a subir, que está viendo que no va a cumplir y de repente coge una llamada de alguien que lleva ya tres minutos aguantando menús. Hombre, por fin la tiene un operador. Sí, ¿qué puedo ayudar? Le ve a usted. Es que se ha tenido un álbum rojo en el esfriador de la gota gana y entonces está haciendo perla con la junta de la trópola y entonces yo creo que el detracomotador cíclico está haciendo un poquito de mucho y dice, ajá, 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 pero mira un segundito y le cortas la llamada y le cuelgas porque sabes que no vas a solucionar eso en cinco minutos ni de coña. Entonces, ¿qué haces? Le cortas la llamada a los tres minutos y medio, te baja la media de las llamadas y le pasas en marrón a otro y mientras que estás consiguiendo un cliente que está mucho más caro. Igual me lleva la siguiente pregunta que es, si hoy en día el sistema mundial de telecomunicaciones tiene 99,9999% de disponibilidad y cuando tú coges un teléfono y llamas a cualquier teléfono y no se te corta la llamada, ¿por qué cuando llamas a un call center se te corta la llamada a cada dos por tres? Que te cuelgan las llamadas y el problema es que es tecnológico es un problema humano. Entonces, de repente las empresas que están haciendo espectacularmente lo que han hecho señores no se trató de olvidarse de la tecnología no quiero que penséis que el mensaje de la charla es la transformación digital consiste en olvidarse de la tecnología firmada que me diría por famosas últimas palabras, ¿no? No, pero que no es lo importante que la tecnología de centralitas, menús electrónicos, medición de tiempos de llamada, rotación, primer nivel, segundo nivel, escalado de tal, tú eso está inventado y ¿qué estamos consiguiendo? Peor servicio. ¿Dónde podemos invertir muy fuerte? En que la gente sea encantadora a la hora de atender. Una de las cosas que está haciendo Zapos es que la gente no está en un porcentaje físicamente, atiende las llamadas desde su casa y entonces ¿qué han conseguido? Que tienen gente que está muy preparada pero por determinadas razones no puede salir de su casa tienen un familiar enfermo se encuentran ellos impedidos hay gente que se queda ciega hay gente que se queda inválida y de repente dicen bueno pues esa gente que son ingenieros enfermeros encuentra un trabajo con el inconsciente de Zapos y de repente dicen bueno pues es que yo de repente en mi casa por las mañanas en mi horario me coloco mi jeche y estoy con mi niño o estoy con mi abuelo o estoy en casa porque estoy impedido y estoy cogiendo llamadas esa gente está súper motivada la gente está por lejada a un propósito en vez de estar metido en un call center establados trabajo en casa y trabajo cómodo y además no me miden los tiempos de llamada ellos dicen que la llamada más larga que tienen de un cliente creo que fueron seis horas y media o algo así posiblemente y Tony Shai lo dice y dice posiblemente alguien se sentía solo y quería hablar con alguien y bueno pues en ese momento para un cliente de Zapos lo mejor que pudimos hacer fue darle compañía de Zapos para eso está entonces ahí es donde yo realmente pienso que invertir en la dimensión humana es lo que realmente te puede distinguir el problema está que cuando dices voy a empezar a meter a la gente del co-center en un curso y otro curso y otro curso y otro curso nunca va a faltar alguien en tu empresa que vea a la gente del co-center en el curso mire a los judículos los vea vacíos la gente en un curso los judículos vacíos la gente en un curso los judículos vacíos y se tornan muy nerviosos y eso que es un problema tecnológico es un problema humano intuitivamente todo lo que quiere que la gente está cogiendo llamadas no hay mucha prisa y eso es lo que tenemos que solucionar eso es fácil lo fácil son los planetas los planetas son fáciles las personas son difíciles ¿dónde encuentro la resistencia cuando vas a una empresa digamos en la parte de los trabajadores y tal o en la parte precisamente más de dirección en todas es muy tentador decir no, pero claro el problema es en la dirección si convencemos a la dirección entonces ya todo claro sí pero imagínate si hubiéramos aplicado ese mismo pensamiento a cualquier proceso de transformación o de cambio de los que hemos vivido en la humanidad entonces imagínate que vamos a hablar con Gandhi en la India cuando veníamos de la India del imperio británico oye Gandhi que hemos pensado en independizarnos del imperio británico y decir ya pero es que la reina no quiere ¡ah! qué pena claro que la reina no quiere claro que la reina no quiere pero ese es el problema pues tendremos que crear las situaciones para que la reina diga oye a ver si no va a ser mejor darle la independencia a esta gente imagínate en Sudáfrica Nelson Mandela oye hemos pensado en darle el voto a los ciudadanos negros por el segundo 90% sí pero es que los blancos no quieren ¡ah! claro pucha qué problema claro es muy tentador decir pues si convencemos al de arriba el problema es convencer al de arriba y también muchas veces pensamos que todos queremos pero que es el de arriba el que no nos deja yo me encuentro muchas veces todo lo contrario direcciones de empresas que le están diciendo a los trabajadores cambiemos la forma de trabajar y cuando a alguien tú le dices cambia tu forma de trabajo el problema es que le están diciendo cambia a ti todos estamos a favor del cambio siempre que cambien los demás súper a favor pero cuando yo tengo que cambiar eso me está cambiando mi circunstancia mi forma de trabajo mi entorno mi estatus mi identidad por lo cual al final me estás cambiando a mí y en un cambio personal y de esto te puedo hablar yo profundamente lo mencionaba Frank yo hace 8 años pesaba 122 kilos y ahora peso 82 y estoy todavía ahí luchando y muchas más cosas que he ido cambiando entonces el problema del cambio personal es que hay un tú que muere y hay un nuevo tú que nace hay alguien que yo era hace 10 años que ya no soy ahora soy otra cosa en ese proceso tienes que aprender a abandonar determinadas cosas y hay gente que eso le da mucho miedo el proceso de morir y reinventar del renacer es una cosa que da un poquito de susto y que te tienes que animar no pero verás si te va a gustar tú muérete un poco pero verás que eso pasa enseguida entonces cuando a la gente le cambias su trabajo cuando a la gente le cambia su estatus cuando a alguien le dices tú ya no eres el que ahora eres uno más del equipo claro no sabes a quién soy yo y a lo mejor resulta que en el futuro vas a ser mucho más feliz vas a tener mucho menos preocupaciones vas a ser más productivo vas a ser más efectivo pero hoy lo que tú estás haciendo es yo era jefe y ya no soy jefe y yo era el que mandaba y ya no mando y de repente eso lo ves como una bajada de estatus entonces de hecho el miércoles en Konstanz en Podensea y en Alemania tengo un taller sobre esto sobre aplicación de design thinking al proceso de cambio de las empresas y lo que vamos a hacer es cómo empandizas con la persona a la que estás cambiando ponte en el papel de esa persona intenta ver lo que le está viendo porque tú le estás metiendo todo lo maravilloso del cambio de agilidad y tal y él lo que está viendo es que le estás arruinando la vida entonces tenemos que ver cómo acercarnos esas dos posturas y también el aprender a aceptar y no es aceptarla no le eches más bien el reconocer que sí que efectivamente tú ahora mismo estás en una situación incómoda y reconocer que este cambio a ti te va a exigir un sacrificio pero si la gente dice hay un estado de la empresa mejor hay un sitio donde vamos a trabajar de hacerlo más efectiva hay un sitio donde la gente va a estar tan motivada hay un sitio donde los trabajadores van a estar mucho más desarrollados hay un sitio donde el cliente va a tener una mejor solución y tú no nos dejas ir ahí porque eso implica que tú tienes que cambiar tu forma de trabajo y te tienes que sacrificar y tienes que trabajar de una manera subóptima tienes que trabajar de una manera que a ti te resulta más complicada para que la empresa como un todo funcione mejor si tú te llegas a eso eso es un problema pero ese es un problema que se llama sabotaje si el departamento de compras está la artista no nos crezca ni yo lo fácil es que me traigan tres proveedores homologados el pedido de todo el año vamos a ver su misión que tú hace poco en una empresa en la que en la que nombraron una site manager y la labor de la site manager era tener la oficina funcionando yo le dije me dijeron ¿te parece bien que hayamos nombrado una site manager? que son días en los que yo me asusto digo de verdad yo tengo que decir si eso me parece mal me estoy dando demasiado poder me puedo emborrachar de poder y empezar a tomar malas decisiones pero le dije mira a mi me parece muy bien que tengáis una site manager siempre que esto nos redunde en que ahora cada vez que alguien quiera poste tienes que hacer un pedido de postes y la site manager diga no pero tienen que ser los postes homologados y me dijeron no 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 le hemos dicho a la site manager que su misión es que cada vez que alguien vaya a coger postes al armario hayan postes en el armario digo mientras sea así me parece fantástico fíjate la diferencia entre ser un cuello de botella en la empresa y decir no no todo tiene que pasar por mi o ser un enabler ser un posibilitador tu labor es que todo el mundo funcione y que se olviden de que tu existes porque nunca hay problema y de repente un día alguien diga oye que ve si todo lo mismo va a funcionar siempre la de la condición siempre está bien siempre hay cosas en el armario todo está limpio todos los días joder que ha pasado y que nadie que no te vea tú tienes que decir olvídense de que yo existo yo estoy aquí para que ustedes se olviden de que existe un problema llamado la oficina el momento en el que resulta que como me pasa muchas veces vamos a poner un panel en una pared y te digan no no perdona no se pueden poner cosas en las paredes ¿por qué? porque eso no lo permiten los gestores de la oficina hay oficina hay se dicen los pecados pero no los pecadores muchas veces no me está prohibido poner cosas en las paredes porque eso altera la imagen de la oficina y dice ¿pero nosotros vivimos de la imagen de la oficina o vivimos del producto al cliente? ¿somos una empresa de gestión de proyectos? ¿somos una ingeniería? ¿y lo que tenemos que tener las paredes bonitas? estamos locos hay alguien que se ha emborrachado de poder en algún sitio y se ha convertido en un cuello de botella pero de nuevo es esa dimensión humana nunca es la tecnología si le podemos inculcar como mínimo a la gente esa idea de conviértanse en posibilitadores no se convierten en cuellos de botella en realencia a los cuellos de botella sería un gran progreso para muchas de las empresas de la oficina ok pues yo creo que con esto podemos dejarlo aquí que les puede enseñar un horario os agradezco muchísimo de nuevo vuestro interés y vuestra dedicación en estar aquí a estas horas de un lunes en una semana fuerte por delante y por lo demás muchísimas gracias por invitarme yo me considero un privilegiado por venirme a hablar aquí con vosotros y para que nos vayas gracias gracias Gracias.